Hola amigos, panas y clientes de RMS Ecuador Como es de costumbre, les voy a presentar un nuevo producto En esta oportunidad, los cables de bujía para la Nissan Daxun 1200 Con supresor de ruido, como lo es en este Con conductores de Kevlar y semiconductor de silicón Como les he comentado en las demás publicaciones que he hecho En los demás videos, este tipo de cable con respecto al original La diferencia es que al poseer un coeficiente de resistencia Por debajo al original o al normal La conducción de corriente es más lineal y más eficaz hacia las bujías Procurando así una mayor detonación o un mayor arco de corriente En la bujía Como verás, este también tiene supresor de ruido Es de 8 milímetros El azul también tiene supresor de ruido y es de 8 milímetros También tenemos una versión en 8.6 milímetros Con supresor de ruido Y una versión de 8 milímetros en color rojo Marca Champion Con supresor de ruido Les recuerdo que estos cables Aplican para la Daxun 1200 Y que realizamos envío a todas las provincias del Ecuador A través de Tame Cargo, Servio Entrega Y Cooperativa Santa Nos puedes encontrar en nuestra cuenta en Facebook RMS Ecuador Y también nuestra cuenta en Instagram Rogers Motor Store Quedan sus órdenes Somos local oficial al norte de Quito Sector Cotocoyao Avenida Machal Hasta luego ¡Suscríbete al canal!